El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. Pero será posible. Cada vez es más habitual que cuando llamamos por teléfono nos atiende una voz grabada con una locutora con distintos tipos de mensajes. Es que los denominados servicios telefónicos se emparentan fuertemente con la radio. Pero ¿de quién es esa voz que a fuerza de insistencia en el teléfono se hizo cada vez más familiar? La característica discada se encuentra momentáneamente congestionada. Por favor corte y vuelva a marcar. Muchas gracias. Soy la primera voz y la primera vez en el mundo que se graba la guía telefónica de un país norte, sur, este, oeste. Grabamos esto en un año y ocho meses. Todos los años la renovamos. Viajé por todo el país por medio de un monitor. En el monitor y yo leyendo, por ejemplo, Rotonda, Libertador, General San Martín, este, a oeste. Barrio Las Palmeras. Barrio Los Trapiches. Barrio y así, todas estancias. Uno dice la guía y se acuerda de los tomos. Pero en realidad es mucho más allá. Vamos más allá porque vos imaginate que están los accidentes geográficos, están las rutas, las estancias. Hay un montón de escuelas, no te puedo explicar, municipales, provinciales, facultades. Un año y ocho meses, ocho horas por día, de lunes a viernes, en el estudio Cortés. Lo hicimos, los chicos, te imaginas que dormían, mientras yo hablaba, ellos dormían, ponían así, pobrecitos. Y no había que equivocarse, no podía equivocarme en siete, ocho minutos, porque después eso se edita. Bajé diez kilos, grabando la guía, porque no podía comerme, dormía. Entonces tenía que, no podía almorzar y tenía que tomar agua o té para que la garganta esté fluida, ¿no? El tiempo en Buenos Aires, temperatura actual 20 grados ocho décimas, sensación térmica 21 grados, la humedad 75% y el cielo está algo nulado. Más información, 11 y 30. Yo quería cantar tangos, cosa que hoy hago. Y entonces, bueno, el ambiente era muy agitado, la movida, ¿viste? Como se dice, oye, el agite, ¿viste? Era muy, muy, muy turbulento. Entonces decidí, por una convocatoria de vecinos, familiares, amigos, que la radio podía ser un hogar para yo poder expresarme. Entonces, así como vos me escuchás, yo tenía 13 años y hablaba así. Hola, ¿qué tal? Hola, cabrón. Yo salía de mi casa y era una alegría. Hago imitaciones. Gordo, ¿sabes qué pasa? Lamentablemente Juan Cruz no pudo venir hoy porque lo mandé a recibir el oso de Berlín y me vino con el abrazo del oso y, imagínate, una desilusión total. Así que no, ¿viste? Hago eso, hago un montón de cosas, monos. A veces hasta llamo por teléfono y hago bromas muy, muy terribles. Me hago pasar por gente, ¿viste? Que se yo, funcionarios. Y son amigas mías que caen. Generalmente cuando subo a los taxis, que es lo que más tomo, lamentablemente trabajo para tomar taxi, que es lo que siempre me alienta para ir a todos lados, el taxista dice, yo esa voz la conozco. Entonces le digo, bienvenido al servicio de información 110 básico de Telefónica. Y se mueren, se mueren, pero no sabés qué alegría. Escucharte le digo así, pero bien que usted me insulta. No, 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 se ponen contentos. Quiero escuchar. Me odio, pero quiero escucharme, ¿viste? Me gusta escucharme, mucho. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio. El número solicitado no corresponde a un abonado en servicio.